Y vamos con información policial, porque la comuna de San Bernardo, en un intento por defenderse de un asalto, un conductor de aplicación, atacó a un delincuente que lo estaba intentando asaltar en defensa propia. Actuó y por supuesto la policía ya está investigando cuál fue la dinámica de este delito. Tenemos contacto con Nicolás Krum, nuestro compañero que estuvo reporteando este tema durante la mañana. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Cami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Un hecho que todavía se está investigando, puesto que hay varias dudas que se intentan despejar en este caso, como lo que tú planteabas. Y finalmente acá hay una legítima defensa por parte de este conductor de aplicación, quien se vio envuelto en un asalto durante la madrugada de este día miércoles a eso de las una de la madrugada en la comuna de San Bernardo, cuando él llega hasta un lugar por una carrera que le habían solicitado. Particularmente esto ocurre en la calle Pedro Sancho de la Hoz con Rodrigo de Quiroga. Es en ese punto donde él iba a recoger un pasajero y repentinamente cuando este eventual pasajero sube al vehículo, otros tres sujetos también abordan este auto, intimidan a este conductor y uno de ellos al menos le intenta hacer daño con un arma cortopunzante, preliminarmente un cuchillo. Y en una dinámica que está tratando de ser aclarada, la víctima se habría defendido de alguna manera, ocasionando también una herida cortopunzante a uno de los asaltantes. Una vez que ocurre esto y que también los vecinos de este sector se dan cuenta de que algo ocurría en el exterior de las casas, se activan las alarmas comunitarias, comienza harta gente de este pasaje a salir a verificar lo que está ocurriendo. Y es ahí cuando los delincuentes huyen por la calle antes mencionada Pedro Sancho de la Hoz en dirección a la misma calle Rodrigo de Quiroga, pero hacia el oriente. Y ahí al llegar a calle Manuel de Amat es donde uno de los sujetos cae finalmente tendido, quien sería que presentaba una herida cortopunzante de mayor gravedad y quien termina perdiendo la vida en aquel lugar de la comuna de San Bernardo. Paralelamente, mientras ocurre esto, la víctima de este asalto, es decir, el conductor de esta aplicación, estaba siendo ayudado por los vecinos de este pasaje y quienes también lograron después trasladarlo hasta el hospital El Pino, centro asistencial más cercano de donde ocurre esto, prácticamente a un par de cuadras incluso, donde se mantiene por ahora en riesgo vital, siendo por supuesto constantemente evaluado respecto de las lesiones que presenta y quien también habría recibido un corte por parte de uno de estos sujetos. Se está tratando por una parte de dilucidar acá, si es que el delincuente que termina siendo abatido es quien de inmediato le propine el corte a este conductor de aplicación, si es que eventualmente los sujetos que huyen presentan o no heridas, porque también se reportó la llegada de un sujeto al hospital El Pino que presentaría ciertas características y una herida atribuible también a un arma cortopunzante y que por la hora podría coincidir con uno de los sujetos que también perpetra este asalto. Por ahora, en materia de investigación, quien está a cargo de esto es la PDI, quien está sin duda también tratando de aclarar esta información, a ver si es que efectivamente este tercer sujeto, podríamos decir, que se reporta con heridas, tiene que ver o no con este ilícito y si es que, por ejemplo, hay también noción de cuál es el paradero del resto de los sujetos. ¿Por qué? Porque acá se habla inicialmente de la víctima, quien es este conductor de aplicación, del sujeto que termina perdiendo la vida, que cae abatido un par de cuadras más hacia el oriente, escapando también una vez que se frustra este robo, pero habrían al menos dos personas más o incluso tres que participan de este ilícito, donde al menos podría haber otro herido y que ahí es lo que se está tratando de aclarar, más allá también de poder hacer una recopilación importante de evidencia en el lugar, puesto que habría en ese sentido importante evidencia para poder recopilar. Vamos a escuchar declaraciones a propósito de este caso ahora, para que podamos tener más claridad de lo que se sabe de momento, de este asalto frustrado que termina con un delincuente fallecido en la comuna de San Bernardo. Considerando que en este momento se están trabajando dos sitios de suceso de manera paralela, uno que corresponde a este asalto al conductor del vehículo de alquiler, y el segundo sitio de suceso que corresponde al hallazgo de una persona fallecida con lesiones atribuibles a participación de terceros, se están desarrollando ambas diligencias conforme al hallazgo de evidencia que se van encontrando, en particular en este momento lo que tenemos son evidencias biológicas, de igual forma estamos efectuando un levantamiento de cámaras de videos para poder hacer comparaciones respecto de vestimenta y disimilitudes en cuanto a los sujetos que pudieron haber participado. Eso es entre otro tipo de indagatorios que se están haciendo. Sí, Nico, se tiene información respecto al conductor, su estado de salud, porque como tú mencionabas también resultó herido en este presunto forcejeo para poder defender su vehículo. ¿Se sabe en qué estado de salud está? Claro, es parte de lo que ha estado constantemente monitoreando también la PDI, Cami, quien es la policía encargada de investigar este caso, según lo dispuso así la Fiscalía, y en ese sentido se está por ahora hablando de un estado complejo de salud de esta persona, más allá de que podría ir cambiando esta información con el pasar de las horas, pero al menos el ingreso de él a este centro hospitalario, el hospital El Pino, sería en estado grave, incluso en riesgo vital en un momento, esta situación que vamos a estar consultando sin duda al Ministerio Público, a ver si es que hay alguna actualización de aquella información, pero por ahora y ante los antecedentes que entregó en este caso la PDI, también la Fiscalía, la víctima, en este caso el conductor de esta aplicación, estaría en riesgo vital, puesto que él también habría recibido en primera instancia un ataque con un arma blanca y que en una dinámica que se está tratando de aclarar, como hemos dicho, él de alguna manera se defiende de estos sujetos, y ahí es donde también habría quedado una de estas personas, de los delincuentes, con una herida de tal gravedad que hace que pierda la vida un par de metros más adelante. Hay otra situación que también se está investigando, que también da cuenta de aquello, no con mayor detalle, en una de sus declaraciones el fiscal a cargo de esta investigación, quien dice que una vez que ocurre este hecho, o en el desarrollo del mismo, los vecinos salen a ver esta situación, y que aparte de la resistencia que opuso la víctima, la presencia de los vecinos también habría motivado que los sujetos abandonen el lugar. Y ahí también se está investigando, Cami, si es que eventualmente algún vecino, intentando ayudar a esta víctima, tuvo o no algún altercado con los sujetos, ya que probablemente de ser así, ahí habría otra línea investigativa que podría sugerir, por ejemplo, que quien, en defensa, por supuesto, ataca a uno de los delincuentes, quizás no era únicamente la víctima, sino que también pudo haber sido socorrido y ayudado por los vecinos, y ahí también podría haber otra lista de investigar. Por ahora, para volver a lo del estado, Cami, de salud de esta víctima, primero él se encuentra en riesgo vital, según lo que informaron en primera instancia las autoridades, está dentro del hospital El Pino, y aparte por ahora su figura es la de víctima, aun cuando eventualmente él podría tener participación en este accionar que termina con la vida del delincuente. Más allá de que eso se confirme o no, una vez que ya se aclara esa situación, hay que verificar también si es que acá, por ejemplo, aplica o no la legítima defensa, situación que claramente deberá tomar la decisión en un tribunal, y que en este caso la Fiscalía, cuando incorpore aquellos antecedentes, también se podrá dilucidar ese caso. ¿Qué les parece si escuchamos ahora declaraciones respecto de la información que entregaron también las autoridades en torno a este asalto que termina frustrado con un delincuente fallecido en San Bernardo? Al parecer, de acuerdo a la información proporcionada, se trata de una persona que ya tiene al menos detenciones o que estaba siendo indagada como blanco de robos del mismo tipo. Si se encuentra fuera de riesgo vital, va a ser recibida su declaración previa a lectura de derechos con la finalidad de que lo que diga no lo pueda autoincriminar, puesto que todavía no se confirma que él haya sido la persona que atacó al asaltante, de todas maneras puede proporcionar información que lo pueda autoincriminar. ¿O sea, no está detenido? No, no está detenido porque no hay hipótesis de flagrancia todavía respecto de la muerte. Bueno, precisamente ahí escuchábamos lo que señalaba el fiscal, él no está en esta calidad de detenido, por lo mismo tampoco es imputable algún delito todavía por parte de este conductor de aplicación, quien en otros términos podríamos catalogarlo como la víctima, puesto que es quien se ve vulnerado en su rubro por estos sujetos que como decíamos, haciéndose pasar por pasajeros de una aplicación, solicitan este móvil, llega hasta ese lugar este conductor con la intención de recoger un pasajero para llevar a cabo esta carrera y ahí finalmente, una vez que los sujetos lo abordan, también llega este otro sujeto que sería aquel que termina perdiendo la vida en el lugar. El hecho que, como decimos, ocurre durante la madrugada, después de la una de la madrugada, hora donde claramente no hay mucho movimiento en las calles, la gran parte de los vecinos está durmiendo a esa hora, pero aún así fue un hecho que no quedó aislado desde el punto de vista de lo impactante que fue para los vecinos, así como también respecto de la violencia con la que actuaron estos sujetos, y además que acá hablamos de dos lugares distintos. Uno es el lugar donde se realiza este asalto, donde abordan al conductor, que ya ahí se genera una situación bien compleja, utilizando armas blancas, atemorizando un conductor, pero también está el otro punto de este hecho que tiene que ver con el lugar donde termina perdiendo la vida el delincuente, que es donde finalmente es el punto donde llega corriendo y ahí se termina desvaneciendo producto de la herida que él presentaba. Entonces, son vecinos del mismo sector de distintos pasajes, eso sí, muy afectados por este hecho, muy impactados sin duda y, por supuesto, por sobre todo, clamando mayor seguridad en una zona que está muy cerca de un hospital que lamentablemente tiende a recibir pacientes y casos de este tipo. Revisemos ahora qué señalaron los vecinos de este sector de San Bernardo, quienes dan cuenta un poco de lo que ellos sintieron durante la noche y también cómo les ha impactado este hecho que ocurre muy cerca de sus casas. Más o menos como la abuna, mi señora asistió a esta comunitaria y resulta que me disportó porque yo estaba durmiendo y salimos, estaba lleno de vecinos acá, en este sector, y ahí llegaron los caídos del auto blanco. Las adversiones que contaban los vecinos y de ahí el gallo arrancó por acá, la vecina nos socorró acá al lado, le puso un paño y algo por ahí a la huerta, creo que estaba muerto el gallo, el mismo que aceptó los caídos del auto. Las personas estaban arrancando bube, estaban escondidos uno detrás del árbol grande, como lo dicen, y había un camión estacionado ahí. Y de ahí salieron los gallos y lo atacaron. Fue por Rodrigo de Quiroga y corrieron por el pasaje que está acá al medio y él cayó agatido ahí. ¿Y ustedes escucharon algo? Me imagino que ahora igual estaban durmiendo, pero ¿se escuchó algo en la calle, movimientos, gritos? La conversación de los otros delincuentes, porque eran tres. ¿Qué decían entre ellos? ¿Se acuerdan? Es que gritaban así como que llamaran a una ambulancia. Nico, ¿hay alguna novedad respecto a los otros ocupantes del vehículo que supuestamente serían pasajeros que tomaron este auto de aplicación? ¿Hay alguna identificación ya conociendo además la identidad de la persona que lamentablemente falleció en este contexto de un presunto asalto? Me imagino que la policía, vemos en tus imágenes que estuviste reporteando, están haciendo todas las diligencias correspondientes que recién están empezando. Sin embargo, ¿se tiene quizás alguna luz de quiénes podrían ser parte de esta banda delictual? Bueno, lo que tú consultas, Cami, precisamente es parte de los antecedentes con los que ya cuenta la brigada de homicidios de la PDI y entre otras cosas ya está identificada, por supuesto, esta persona que fallece en el lugar, quien estaría en este caso con la condición de uno de los delincuentes que perpetra este robo. Por un lado, ya se tiene claro quién es esa persona y como es habitual, muchas veces los delincuentes tienen compañeros de delitos y en ese caso estas otras tres personas que eventualmente estaban en compañía de este delincuente abatido debiesen también tener una identidad clara y además está este dato, Cami, que mencionábamos antes que habría una tercera persona considerando a la víctima fatal, a la víctima de este asalto y también a una tercera persona que llega hasta el Hospital El Pino con heridas cortopunzantes atribuible a un hecho de estas características quien se presume sería otro de los delincuentes heridos también y por ahí ya habrían antecedentes que la Policía de Investigaciones tiene ya en su carpeta investigativa, digamos, y que ojalá prontamente pudiera haber resultado respecto de detenciones o al menos alguna línea investigativa que dé más claridad de quiénes son estos sujetos. Por ahora se tiene la identidad sin duda de aquel delincuente que muera en el lugar y que eso ya es un hecho bastante relevante para tener avances en la investigación y poder clarificar un poco finalmente si es que esta otra persona que llegaría al Hospital El Pino tiene que ver con este hecho y además tener claro quiénes serían estos otros tres sujetos que también los propios vecinos dicen había tres sujetos aparte del que termina cayendo en el lugar producto de las heridas que tenía así que por ende hay sin duda trabajo que se está realizando en terreno hay un registro también de este hecho que ya está siendo periciado por el Ministerio Público y que debería también aclarar un poco más la dinámica de este hecho Cami en una situación que iniciaba como una carrera habitual para un conductor de aplicación y que lamentablemente sería otro mecanismo u otro método que están en este sentido aplicando los delincuentes para poder abordar víctimas y no solamente en este caso robar especies aquí se presumía que la intención de los sujetos era robar las pertenencias del conductor así como también su vehículo por ende es un delito frustrado que incluso tuvo consecuencias bastante complejas para la víctima pero que da cuenta un poco de la violencia a la que están expuestos los vecinos de este sector de San Bernardo Cami así que nos quedamos pendientes a esta y otras informaciones sin duda Sí Nico, es preocupante sobre todo porque incluso las entrevistas que pudiste ahí sacar ellos prefirieron no mostrar su rostro por miedo a alguna represalia ¿no es así? Así que bueno, quedamos atentos a lo que ocurra con la investigación de este caso que levanta también cuestionamientos de cómo fue la dinámica de este aparente robo que terminó con un delincuente fallecido Muchas gracias Nico por tu informe